Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por su amor Nunca pensé que iba a llorar No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por su amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele mucho amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele mucho amor Ay, 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 me duele mucho amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Primera vez Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por su amor Ay, 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 ay El Rey Láser noventa y tres